La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado de Nicaragua garantizar a los opositores detenidos en el chipote la comunicación y contacto con sus familiares, hijas e hijos en condiciones dignas y seguras, conforme a estándares internacionales y la legislación nacional. En su pronunciamiento, la CIDH argumenta que recientemente el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión recibió información sobre la persistencia de deplorables condiciones de detención, presuntos hechos de maltrato, aislamiento en comunicación y falta de acceso de atención médica oportuna. Resaltan que muchos de los reos afectados son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la información recibida por la CIDH da cuenta de la permanente negativa de las autoridades para garantizar la comunicación de las personas detenidas con sus hijas o hijos debido a la restricción de visitas por parte de personas menores de edad, de llamadas, así como el intercambio e ingreso de correspondencia, fotografías, dibujos y mensajes. Refieren que estos hechos afectan de manera desproporcionada a niñas y niños pequeños, quienes no han tenido comunicación por más de seis meses con sus madres o padres, por lo que sufrirían afectaciones psicológicas y emocionales. Recuerdan que conforme a los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, las personas detenidas tienen derecho a recibir y enviar correspondencia, sujeto únicamente a aquellas limitaciones compatibles con el derecho internacional, y a mantener contacto personal y directo mediante visitas periódicas con sus familiares, representantes legales y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas y con sus respectivas parejas. Finalmente, la Comisión reitera su llamado al Estado de Nicaragua a liberar a las personas opositoras detenidas en el contexto de la crisis de nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.